Amigos de la Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro segundo comentario del día nos vamos a referir a un tema que a nosotros nos apasiona y que consideramos fundamental para el desarrollo de la República Dominicana y de la agricultura nacional. Todos ustedes conocen la posición nuestra en cuanto a la importancia capital de las exportaciones agrícolas y pecuarias para la subsistencia del sector productivo rural de nuestro país. Nosotros estamos convencidos que solamente con el consumo interno nosotros no podremos tener un desarrollo de la agricultura nacional y esto implica que tengamos la necesidad de siempre hacer esfuerzo para colocar en los mercados internacionales los productos que se pueden cosechar, que se pueden producir en nuestro territorio. Entonces nosotros encontramos en las redes sociales unas declaraciones de varios productores de una comunidad que no sabemos el nombre pero que sí es en la provincia independencia quejándose amargamente por una medida en que se prohibía la exportación de rubros agrícolas a ese mercado tradicional que se realiza en esa comunidad haitiana vecina nuestra en la provincia independencia. Entonces nosotros también vamos a permitir que ustedes escuchen este video que salió en las redes sociales donde los productores pues se quejaban amargamente de la medida tomada que ellos atribuyen a la gobernadora de la provincia y también al coronel del ejército que tiene la responsabilidad de custodiar esa zona fronteriza. Y nosotros pues consideramos importante compartir con ustedes este video. Y hasta el momento todo este grupo de productores que tenemos aquí presente con su vehículo lleno de productos especialmente de limones y plátanos y los lugos que ellos que ellos que ellos recaudan en su conoco tienen prohibición por por orden de la gobernadora de la provincia y el coronel de la zona dice que está cumpliendo órdenes y obvio los subalternos. Ella dice que no dejen pasar un solo grano de limón al al mercado que tienen que hace mucho tiempo mucho tiempo desde que desde que existe el pueblo. Está precisamente ese mercado donde los productores van y llevan su producto. Tienen la prohibición hoy porque la gobernadora no quiere que ellos vendan su 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 producto. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Que se les va a dañar? Es algo inconcebible. Eso no se puede hacer. Tenemos un camión cargado que está la pérdida por día. Uno no. Principalmente la gobernadora. Hay dos camiones cargados ahora mismo entre limón y plátano. Y la que se opone de acuerdo a lo que se dice. Es la gobernadora junto del coronel. Los militares dicen que ellos cumplen orden del coronel. Ellos no se oponen a que los pases limón, sino que el coronel es que sabe. Y quien tiene esa orden es la gobernadora de Imanet. Nosotros estamos aquí reunidos por una problemática que se está dando aquí en este pequeño pueblecito. Un pueblo humilde de gente, trabajadores, que se esfuerzan a diario para sacar hacia adelante a sus familiares. Y hay una situación que se está dando que nosotros no sabemos cuál es la razón, quién es el causante de eso. Y nosotros quisiéramos respuesta. Si es la gobernadora, si es el coronel o el general que está detrás de eso. Una persecución detrás de este pequeño pueblecito, de gente que solamente se están esforzando en la agricultura. A través de ese esfuerzo que está saliendo hacia adelante, no es contrabando la agricultura. ¿O acaso la agricultura es contrabando? Como ochenta y pico de hombres, que nos mantenemos de eso. ¿De qué? ¿De los limones? De la agricultura. ¿O pedro? Siempre ellos se los vendemos a los haitianos, por aquí. Nosotros no llevamos nada a Imanet, los vendemos por aquí. Ahora, nos ponen y nos lo van a quitar. ¿Cómo nos lo van a quitar ahora? Nosotros vivimos, si nos quitan eso, ¿cuándo les vamos a coger? ¿Y por qué no lo dejan gozar? ¿Por qué? Eso es ahora que están en esto. ¿Desde cuándo? Ya todo el día para acá. Ya todo el día para acá. ¿Hace una semana para acá? Un mes. Un mes. ¿Hace un mes? Sí. ¿Pero por orden de quién? ¿Usted tiene conocimiento? Por orden de coronel. Porque él es que está en el... ¿Dónde es la gobernadora? ¿Dónde es la gobernadora? Se está dando la tarea. Hay una enloga que dicen que por día de la gobernadora. Dicen los militares, cuando uno va donde ellos y respondan, que uno quiere perder el sirio mejor como se vendían antes. Y los militares lo que dicen es... Y hablen con la gobernadora. ¿Qué significa eso? Entonces, quieren traer eso para nosotros, la gobernadora. Que nos busquen solución porque ya nosotros no aguantamos más. Ya el limón se está perdiendo. Si se perdió, se lo vamos a tirar aquí el limón a los guardias. Esos dos tenientes que está ahí el prieto y el académico. ¿Saben lo que van a hacer con nosotros? Ya nosotros no aguantamos más. Si ellos son leones, nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer. Con este video, ustedes pueden percibir perfectamente lo que significa tomar una decisión de esta naturaleza. Que se parece, y por eso es lo malo de los precedentes, aquella medida de suspender por 15 días la exportación de pollos y de huevos hacia el mercado haitiano que tomó el Ministerio de Agricultura erróneamente. Porque no hay una definición clara de cuál debe ser el norte del sector agropecuario en la República Dominicana. Cada vez que haya la posibilidad de exportar, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para lograr esa exportación. Ese afán politiquero de que los precios no suban en el mercado nacional porque se están exportando, pues es una medida draconiana que lo único que ha producido es sin sentidos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en países que han aplicado este tipo de medida, como el caso de Brasil, que penaliza las exportaciones nacionales cuando los precios se les suben. Pero eso se debe solamente a momentos políticos para no afectar la popularidad. Pero que finalmente eso se revierte, porque si el productor se siente frustrado como estos campesinos de esta comunidad de independencia, entonces lo que hacen es que dejan de sembrar y se van. Y sobre todo en la frontera, hay que tener claro cuál es la política de Estado para la frontera dominicana. Porque esto lo envuelve todo. Si usted cercena la actividad productiva en esa región de la República Dominicana, usted abre la frontera para la migración haitiana. Los dominicanos se van a zonas donde puedan vivir mejor y entran los haitianos a ocupar esos espacios. Esto hay que tener profundidad para comprender estas cosas, pero se supone que quienes dirigen tienen que tener una visión clara. No lo del momento, sino los de siempre. Tiene que haber una política de Estado nacional, de qué cosa es la que vamos a hacer con la migración y qué vamos a hacer con el desarrollo de la frontera para poder prevenir el desplazamiento de los ciudadanos dominicanos que viven en esa zona y que se están yendo por chorros de esa región para otras regiones e inclusive fuera del país. La tasa de migración rural de República Dominicana es la más alta de América Latina. Los dominicanos somos migrantes por naturaleza, pero lo que sucede a nivel rural es algo increíble. Hace 30 años todavía el 45% de la población dominicana era rural, hoy el 19%. Y cuando tengamos los resultados del censo que se ha retrasado y que se va a dar supuestamente a finales del cuarto trimestre del país, vamos a tener menos población rural. Cada día hay menos gente en la República Dominicana en las zonas rurales. Y esa realidad es producto de este tipo de medidas. La gobernadora, que no creo que sea una decisión motus propia que no conocemos, pues la señora Mercedes Novas, gobernadora de la provincia de Independencia, fue señalada como la responsable de tomar la medida y que un coronel ejecuta junto a las tropas de esa zona en la provincia de Independencia, prohibiéndole a los campesinos de ahí que vendan sus limones y sus plátanos en ese mercado binacional. Pero hay que decirle a esas autoridades, y nosotros creemos que son autoridades superiores, que eso sería una consulta que se hizo de más alto nivel, porque es una medida que no tiene sentido, pero son las cosas que pasan en estos países tercermundistas donde el sentido común se pierde. El Ministerio de Agricultura en esta semana acaba de erogar decenas de millones de pesos junto a ProDominicana y un esfuerzo organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana montando exitosamente lo que es agroalimentaria. Y agroalimentaria no es otra cosa que una exposición que se realizó y que terminó en el día de ayer en el Hotel Dominican Fiesta donde se contactan a nivel mundial compradores de productos y rubros agrícolas de todo el planeta. Se invitan a la República Dominicana en esa fecha, se le paga el pasaje, se le paga los hoteles y se le muestran los productos que se van a vender. Oiga, qué contradicción. Mientras el gobierno central invierte cientos de millones de pesos montando una actividad para exportar, la gobernadora y el coronel en la provincia de Independencia le prohíben a los campesinos de esa comunidad que puedan vender un mercado que tiene años, que es un mercado natural para que exporten sus limones y sus plátanos. La República Dominicana tiene que revisarse. El sector agropecuario dominicano tiene que producir una transformación de visión sobre cuáles son las cosas que estamos haciendo. Nosotros no queremos calgar el dado a la gobernadora y al coronel porque esas son de las situaciones que se presentan en el diario Vivir. Si no hay limones y plátanos para llegar al mercado de Jimaní, que es la capital de la provincia de Independencia, entonces que no le vendan a los haitianos. La exportación, lo más difícil, el eje más complejo de la exportación es cumplir con el contrato. Entregar lo que usted ofertó no es tanto el precio, es que usted garantice que si usted me dice que me va a vender 20 limones toda la semana, usted tenga los 20 limones toda la semana. Y si ya hay un mercado creado, si esos campesinos venden ese producto a buen precio, usted lo que tiene que hacer, señora gobernadora, si la decisión es suya, es ir a ayudar a los campesinos, a empacar los limones, a limpiarlo, a presentarlo bonito, a darle facilidades para que ellos lleven los limones al mercado de Haití y los plátanos. Y usted llamar a Aswa, a la gobernadora de Aswa, que le mande plátanos para Jimaní. Y usted llamar donde sea para conseguir los limones y se los lleven a Jimaní. Inclusive importarlos. Hay una crisis de suministro de limones en la República Dominicana y usted encuentra en los supermercados del país limones traídos por la empresa RH Mejía, que es una empresa que se dedica a importar productos agrícolas y suplir el mercado nacional. Y usted se encuentra perfectamente con limones persas importados en el mercado nacional. Nunca se le ocurra, señora gobernadora de la provincia de Independencia, cercenar las ventas de los productos agropecuarios al mercado haitiano. Porque ese es un plus que solamente lo tienen ustedes por su vecindad con esa comunidad del país vecino. No puede haber una castración de una acción comercial de exportación. Fue lo mismo que dijimos cuando se prohibió la venta de los pollos por 15 días. Porque los pollos se necesitan, los limones se necesitan, los plátanos se necesitan. Y si usted no me lo vende, se lo voy a comprar al primero que me lo ofrezca. Y después que entre el otro suplidor, entonces nosotros no podemos entrar. Y el mejor ejemplo son los bananos orgánicos. Cuando hubo la devastación en las zonas productivas, en la zona de la línea noroeste, por los vientos de los ciclones, la República Dominicana no pudo suplir. Entró a Ecuador y ahora se nos hace difícil desplazar a Ecuador de los mercados que nosotros teníamos. Eso es sensible. La exportación es compleja. Oiga lo que se está haciendo. Agroalimentaria es una acción del sector privado, donde se hace un esfuerzo conjuntamente con el gobierno en ProDominicana. Esta ya es su quinta versión, donde el país invierte recursos económicos del gobierno dominicano para atraer compradores, donde se le pagan las habitaciones, los vuelos aéreos, donde se atienden y se le muestran los productos. Entonces, allá en Independencia, nosotros perdemos el mercado natural, fácil, cautivo, porque usted no tiene productos en Himani. Busque los productos donde sea y estimule a sus campesinos a que puedan venderle mucho más a los vecinos haitianos.